Corre, 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 que viene Y ya está Gracias. 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 ¿Esto qué es? Gracias. 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 Data show that there aren't any natural titanium veins on this planet. Puedes obtener algunas ores de titanio de oro por reclamar el árbol. Si necesitas una gran cantidad de titanio, encontre un planeta con titanio de oro. Así que posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, por favor. Ah, hey. Bueno, de hecho puedo... ¿Qué coño? Espérate. Espérate, espérate, espérate. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola,